Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de agosto y nos dijeron que hasta el martes que iba a llover, pero no importa. Yo como trabajo mucho, recién ahora pude preparar, voy a preparar el balde. Son las 2 y 23. Así que ahí voy a mostrarles cómo proteger tu hogar. Y quitas ese acudio. Cómo proteger tu hogar de vecinos envidiosos, de familiares envidiosos, de colegas envidiosos. Tu negocio y tu hogar. Siempre mantenerás un venito en la puerta. Y también detrás de la puerta, como ya les dije, un ojo turco. Los utensilios son estos. Igual voy a poner una foto. Disoform, potente, 100% efectivo, para inodoros de lavanda. Y zafiro lavanda, que es muy fuerte este. Me dijo mi hermano, ingeniero químico, pero bueno, Procenex, aroma a bebé. Pero es preferible el color violeta, porque el violeta es como que... Bueno, este es azul, pero el ojo turco. Pero el violeta se caracteriza por ser un color muy fuerte, que solamente al 3% de la población mundial le gusta. Entonces, al ser violeta, es más potente que el rojo. Contra la envidia, contra la mala energía, contra todo. Así que bueno, en un malde, fucsia no es violeta. Y tenemos que tener un trapo, o sea, secar cualquier cosa si se nos derrama algo. Esa parte es para la limpieza de la vereda. Y te limpia, por más que llueva, o sea, después vuelva a llover y se hace barro. Pero igual ustedes tienen que lavar, o sea, se hace barro, es mugre, es mala energía. Y bueno, traten de que ustedes, Nikita G, ahí está mi bebé, Nikita G. Bueno, también para los perros. O sea, sacarlos a pasear a nuestro césped, a nuestra vereda. Es como que también hay que mantenerla limpia. Y hay mucha mugre, hay mucha mala onda. Entonces, traten siempre de hacer esos rituales. Los que yo hago, que también haciendo este ritual, también, mientras van haciendo este ritual, agregando los ingredientes, que ya la otra vez se los dije, y se los vuelvo a repetir ahora. Y limpiando, durante la limpieza se hacen tres padres nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Pero yo hago un solo rezo, que es, digamos, muy poderoso, y me lo enseñó una prima mía. Así que, bueno, ese para la parte, no tan solo que limpia la mala energía de los envidiosos, de los vecinos, de tus colegas, de la gente envidiosa, que se yo, una amiga, que se hace la amiga y no tu amiga. Entonces, no tan solo la limpia, sino que se la devuelve el doble, toda esa mala energía que te, esa envidia, que no hay envidia sana. Para mí no existe eso. Así que, toda esa mierda se la devolvemos, haciendo estos rituales. Y, por último, quería, la parte que ustedes ya saben también, la parte interna, es poner siempre impares los almerios. Eso es muy importante para la limpieza espiritual del hogar y mantener la armonía reiki dentro de la casa. Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Como yo siempre digo, es preferible limpiar de adentro para afuera. Entonces, yo voy a empezar con los almerios. Bueno, acá estamos. Tres, agarramos. Si es pachuli, mejor. Pero la verdad que yo estoy usando de iluminarte las rosas. Acá tenemos dos. Acuérdense que yo les pongo aluminio. Mientras hacen su rezo. El que más tengan fe. El que más tengan fe. Y de paso se lo pasan en todo el cuerpo. Y los limpian. Bueno, acuérdense que yo le... Acá les puse los aluminios. Les puse los aluminios como para que ven si cae la... para afuera. No tienen que barrer ni nada. Porque... Este obviamente no van todos acá. sino que se llevan para el baño. Para el lugar que ustedes quieran, ¿no? El baño y... Uno queda acá. Este... Este queda ahí. Pero lo... Este paso como... Quiero hacer el otro ritual. Los extremos los vamos a mantener acá. Fuera del alcance de Nikita G. Porque si no, puede quemar. Porque ella juega. Todavía es bebé. Y bueno... Como ella es enanita. Así que bueno... Acá están los ingredientes. Tenemos ley también. Bueno... Yo lo que voy a... Adherir... Hacer... El agua bendita. Este que es de Reiki. El cloro. La lavanda. Y después... Por último... Los que son de... Tilo. El Tilo hace que no te duela la cabeza. Y todos estos son fuertes. Pero van al agua. Ponganse en dos litros. Y después le van echando más. Lo importante es que sea fuerte acá. Y... Detrás de la puerta. Así que... Vamos a ver... Vamos a ir bajando y agregando los ingredientes. Ahí hay el blade. El agua bendita. Mientras... Tiran el agua bendita. Dicen... Un Padre Nuestro. Tres Padre Nuestro. Como ya le dije. Tres Ave Marías. Tres Glorias. Pero yo hago un solo rezo. Y es muy... Poderoso. Después... Agarra... Agarra... La Lavanda. De cualquier marca. Yo me gusta Zafiro. Pues es más Power. Y aparte... No sé por qué... Del Isoform no viene. Casi... Entonces utilizo para inodoro. Muy rico. Y después... Acá tenemos... La Lavandina. La Lavandina... Puede ser líquida... O en gel. El Tilo... Live... Simply... De la marca... BZ. Creo que... En el Shopping... Del Alto Avellaneda. Ahí está. Pum... Me va a quedar un olor... Pero bueno. Pero este es re fuerte. No sé por qué no anda. Ah... Porque no... Ya sé... No le lleva... Bueno. Por la cuestión que ya le pasa. Y... Este... Le sacamos el seguro. O también hacemos esto. Le ponemos todo. Ya queda como blanquecina. El agua. Miren. Blanca queda. Como amoníaco. Pero con productos... Ricos, ¿no? El aroma por lo menos. La lavandina no. Pero... Eh... Y ahora vamos a agregar este. Para reforzar con jabón en polvo. Pero... Como es. Y este... Terapia a reiki. Este sí anda. Es el envaso. Algunas veces no andan, fallan. Bueno. La cuestión de que ya... Un aroma exquisito. Y ya es como que protección. Y mañana a la mañana. Como ya les expliqué en un video. Eh... Tipo a las 6. Entre las 6 y las 10 de la mañana. Eh... Agarran y tiran el agua. Eh... Porque es donde la gente ya empieza a transitar. Entonces... Eh... Ya tiene que estar limpia la vereda. Es como que transmite energía. Buena energía. Si lo hacen a las 3 de la tarde me parece como que de vagos. Y aparte primero a las 3 de la tarde no trabaja. Que se yo. O ya se tienen que ir para otro... O para otro trabajo. O hacer unos trámites. Así que bueno. Yo duermo 4 horas por día. 4 horas por día. Así que bueno. Esto por un lado. Y... Nada más. Bueno. Espero que les haya gustado. Eh... Ya esto lo dejo acá. Y mañana... Eh... Tempranito. A levantarse. Y si bien son las 2 y media. Yo... Tengo que seguir trabajando. 4 horas nada más. Eh... Digamos. Duermo. Y después lo primero que hago es baldear la vereda. Pero limpiando primero todo esto. O sea... Empezó a limpiar como el saumero. El saumero limpió lo de adentro. Y después limpió lo de afuera. Mañana. Y por más que llueva. O sea... Si llueve torrencialmente no lo hagan. En ese momento. Pero en algún momento la lluvia va a parar. Entonces... Eh... Ahí sí limpian. Limpian. Yo es hasta... Con lluvia he baldeado. Porque realmente con una lluvia tenue. No con una lluvia tropical. Como me pasó hoy que salí con lluvia tropical a la tarde. Eh... No me adhería al paro universitario. Igual era una clase sola que tenía que dar como ayudante nada más. Una sola clase. Eh... Sin... Sin... A tu honor. Sin... Sin cobrar nada. O sea... No... No soy una persona que... Que soy profesora de la Universidad de Buenos Aires. Así... Que tengo un curso. Ni nada. Ni pretendo. Ni pretendo siquiera. Así que... Pero sí me gusta. Y justo se dio. Pero ya hace rato que lo programé. Y justo se dio esto del paro. Pero bueno. Así que yo di mi clase igual. El profesor al que yo le secundé la clase sí fue. Y el titular. Pero hubo otros chicos. O sea... Se estaban quejando ahí. De que hubo otros chicos que no pudieron tener clases. Y ni siquiera les avisaron. Así que bueno. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que... Esto es bueno, digamos... Para mí. Enseñarles. ¿Por qué? Porque es una forma de... Limpiar. Miren. Estrena. Estrena lo que yo ya les había... Comprado la otra vez. Que ya se lo apropió. Y bueno. Me parece que es como que... Como que uno tiene que tratar de proteger la casa. Por lo menos me gusta. Me gusta. También. Bueno. Lo voy a mostrar. Que ya me tengo que... Agradecerle el día. A mi guadalupana. No. Yo digo. Hay que siempre... Ser agradecidos. Pero también enseñar... Lo que nuestros abuelos. O nuestros ancestros. Nos enseñaron. Porque... Es creer o reventar. Por lo menos a mí. Me va bien. Tengo tres trabajos. Si bien no me gusta hablar con cierta gente de lo mío. Porque después es como que empiezan a envidiarte. Que se yo. Y ahí es cuando uno... Antes no era así. Antes yo decía todo lo que yo tenía. Y después me di cuenta como que la gente desaprovecha de lo que uno tiene. Y no. Me parece que... Es como que yo ya no doy pelota a lo que me dicen. O indirectas. Nada. Como que me chupo un huevo. Pero les doy estos rituales místicos. Para que los pongan en práctica. Y... Nada. Que... Que bueno. Que si son 100% efectivos. Por lo menos para mí. Después ya. Si ustedes no tienen fe. Y no le aplican la fe. Es como que... No va a servir de nada. Pero bueno. Así que... Ahora hago un cut. Y voy a hacer otro video. Mientras hago una pericia judicial. Y... Otras cositas más. Y les muestro el libro que me compré en Udeba. Bueno. Besitos.